¡Gracias! Luego, Arif tenía ganas de ponerse a casa real con dos amigos tuyos, con el tema del aire, pero en la incineradora que van a crear, yo no quería hacer muestras antes, que muestra después. Luego yo quisiera encontrar el tema de los reptilianos. ¿Los reptilianos? Sí, con el tema de los reptilianos. He puesto en contacto con Anzali, que es una sociedad científica, y siempre ha sido un mail oficial de Tabatalera para colaborar en el grupo y demás. Y luego está el tema de Maitex, que me he descargado y todavía no he tocado. O sea que ahora, un poco desconocada, porque seguramente habéis trabajado antes, pero como no he sido aquí un poco de jaleo, pues no he podido decir que a menos bien se habéis quedado. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Hemos estado charlando de conspiraciones y reptilianos. Hemos avanzado en esa parte teórica. ¿Qué tal Ale? Ahí en Barcelona. Hemos avanzado en esa parte. Pues muy bien, sí. Realmente los frentes, si obviamos el de los reptilianos, tenemos el mind test, tenemos la parte del odor lock del agua, y luego tenemos la parte del odor lock del aire, y luego la parte del agua. O sea, la parte de investigación submarina de ríos, no sé si he visto las últimas fotos que subí al Twitter, que hemos intentado esta semana ir a grabar al nacimiento del río, pero estaba con el deshielo y no hemos podido. Pero el 30 de marzo, Sose, en Calafou, en las jornadas de Hack the Earth, vamos a hacer un taller sobre investigación fluvial también, que yo creo que va a molar muchísimo. Entonces, por ahí también, ahora en cuanto pase el deshielo, que ya sea estable el flujo del río y se pueda grabar, yo volveré otra vez a esa parte. Si el agua fue del proyecto del mind test, yo creo que es el más transversal, el que en alguna forma podemos hacer todos más allá de... Hoy todo es sesión I más D respecto a las posibilidades didácticas del mind test. De hecho, si queréis, si queréis, si queréis, si queréis, hay alguien haciendo unos ruidos enormes, chicos, con papeles... Ahí. 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 Ahí, perfecto. Pues, como os decía, bueno, como estábamos diciendo ahora, tenemos esos... tendríamos esas tres líneas principales de... momento de desarrollo la parte de load or lock y de monitorización básica de... os muteo Diana, o muteaos vosotros y cuando queráis darle porque entra muchísimo ruido de lo que tenéis de fondo ahí, gracias tenemos la parte de desarrollo de monitorización básica del aire además utilizando simplemente la nariz como sensor y el papel y lápiz para monitorizar y para generar bases de datos básicas respecto a olores la parte de monitorización del agua que bueno, pues eso también todas las líneas van un poco más imagino que la velocidad de IMAX de ir afluyendo también en función de las posibilidades climatológicas, luego si de ahí tenemos tiempo os enseñaremos que este fin de semana se ha estado volando la cometa sobre el río en el que la la central térmica en el que la central térmica de de San Adrià echa el agua la que estuvimos viendo el día que vinieron las compañeras de la asociación de allí y ha hecho unas fotos de la hostia no sé si las visteis en el en el twitter, perdón, ya se me ha escapado la primera y y y luego está la parte de monitorización del de de ríos y de agua que pues la semana pasada la verdad es que la sesión estuvo o sea, estuvo muy bien las fotos Joaquín molaron muchísimo de hecho he estado pensando esta semana en en cómo se en cómo desarrollar el 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 tubo para poder para poder conseguir las las catas lo que pasa que no he podido bajar al río a currar porque hemos tenido un temporal aquí brutal entonces el día que los días que lo he intentado aquí no no he podido y el día que subimos a al nacimiento del río también pues con el deshielo no pudimos o sea, no podíamos ni acercarnos al cauce porque había riada guapa y luego la parte del del mind test yo creo que que la parte del mind test todas son transversales porque todas las podemos desarrollar en cualquiera de los de las ciudades en las que en las que estamos yo creo que lo interesante es que sigamos a este ritmo sigamos desarrollándolas y además a este ritmo me refiero a a poco a poco y con cosas muy simples ¿no? cosas que sean replicables el otro día realmente lo que dijo Sagnic T cuando estuvimos hablando de Lodos Lock luego sos y yo hablábamos que fue muy interesante la parte de que al final el lápiz y el papel es el elemento que que sí que es replicable en casi en el 90% del planeta ¿no? por encima de la app por encima del del propio móvil entonces yo creo que si que si desarrollamos todas estas estrategias de su en su forma más simple al final del año vamos a tener una caja de herramientas así bastante brutales de hecho una de las cosas que podríamos ir pensando es también o el o el ir desarrollando es el cómo luego aglutinar todas esas estrategias ¿no? en quizá un manual de investigación no sé lo digo así como como algo que tengo en mente pero que no tengo ni ideado el el mind test es brutal el mind test claro el mind test es la herramienta de simulación que ahora que estábamos hablando en el previo que estábamos hablando de de las conspiraciones reptilianas y gubernamentales internacionales al final la simulación es una parte clave dentro del dentro del desarrollo profesional especializado ¿no? y sobre todo en el en espacios y en y en entornos en los que no se puede ir a hacer unas prácticas de forma asequible sin poner en riesgo sin poner en sin ponerte en riesgo ¿no? o por una cuestión financiera entonces eh pensando en esa idea de la simulación y pensando en el mind test hoy no sé si visteis no sé si le habéis echado un vistazo al email que os envié ayer y al email que os enviamos que os hemos enviado a mediodía en el que os enviamos ayer eh os poníamos el enlace de Games for a Change eh de una web eh que aglutina y que financia proyectos de Imas Day desarrollo de videojuegos con objetivos didácticos y y yo he seleccionado estos los vamos os lo voy a enseñar así súper rápido cuatro fotos y a contar un poco de qué va el juego porque lo que hemos pensado Sose y yo hoy es que eh molaría hacer lo siguiente uno molaría el el ver eh diferentes tipos de didácticas y diferentes tipos de desarrollos de la jugabilidad eh dentro de los juegos simuladores o sea juegos de rol en los que nos tenemos que poner en el papel de otras y en y en qué papel nos ponemos es en el que en el que se invierte en esa parte de didáctica juegos de simulación eh de gestión de residuos eh juegos de simulación de de desarrollo de de problemas psicológicos de política eh de movimiento de exploración del espacio de arquitectura de construcción y de construcción ¿no? y y luego eh pues queríamos que queríamos que eh que entrásemos todos en el servidor de Mindtest que hemos eh que que ya hemos instalado y que ya está funcionando y la idea es que eh entre todas pues veamos el el diseñemos o trabajemos en cómo podemos crear o cómo podemos generar estrategias didácticas estrategias de ejercicios de jugabilidad dentro de Mindtest para que tengan eh sobre todo pensando en peques pero bueno también pensando en adultos eh pensando en o sea el diseñar pequeñas esas pequeñas estrategias que puedan tener un impacto respecto a la concienciación de la monitorización ambiental y de la investigación ecoforense ciudadana dentro de un videojuego ¿no? antes estábamos hablando de lo que estábamos hablando de las conspiraciones al final es eh describir cómo el sistema eh crea su eh genera esa estrategia de presión hacia la sociedad y y bueno pues nosotras creemos que a través de la didáctica pues podemos entrenar y podemos eh invertir esos procesos o por lo menos podemos entrenar a la persona a las personas para que sepan cómo enfrentarse a esas situaciones ¿no? entonces respecto respecto a la investigación ecoforense el el mind test como herramienta de exploración básica es es brutal ¿no? entonces si queréis eh os voy eh como os decía antes todos los todas estas capturas todos estos juegos están en en Games for a Change ¿vale? en el mail luego en el mail que os envíe el viernes pues os pongo en la url pero vamos si en Games for a Change entráis en Games pues ahí tenéis un panel de juegos brutales yo he seleccionado eh he seleccionado así los que más más prácticos desde el punto de la didáctica me han parecido y los que dentro de esa didáctica dentro de ese juego de rol sí que plantean quizá estrategias pues el otro día Diana hablaba de de la competición y de que ella dentro de ellas dentro de Iriki Labs pues intentan evitar eh los ejercicios competitivos o las didácticas competitivas por ejemplo ¿no? que es algo que que yo no había valorado cuando había pensado en en ejercicios o en prácticas que se podrían hacer en el mind test con peques y de repente valoré el que el que bueno pues joder no sé hablar sin tacos Dios mío que es algo que hay que tener en cuenta entonces aquí hay varias didácticas y hay varios desarrollos de rol en algunos juegos que sí que pueden parecer más o menos contradictorios también en función de en función de las temáticas entonces el primero que os quería enseñar se llama 1979 Revolution Black Friday mola bastante porque es un juego hay muchas capturas que se ven chiquititas lo siento pero es que no he podido conseguir tampoco capturas así muy grandes es un juego de rol de decisiones en el que nos ponemos en el papel de un periodista iraní durante la revolución de 1979 ¿de acuerdo? entonces durante durante el durante el juego nos proponen la base del juego tiene dos cuestiones básicas una que en función de nuestras decisiones en función de decisiones éticas que tomamos en directo durante el juego la historia va evolucionando y dos que en función de esas decisiones podemos acabar formando parte de la revolución o formando parte de la resistencia entonces por un lado posiciona la historia de la revolución iraní en o sea la posición en la historia contemporánea porque es algo que puede parecer que es desconocido y si preguntamos a jóvenes de entre o sea hasta 17 16 17 18 19 20 incluso 25 años me atrevería a decir a que muy poca gente sabe el tema de la revolución y lo que ocurrió pero por otro lado desarrolla unos niveles de violencia que pueden esconder dentro del videojuego la parte la parte didáctica independientemente de que al posicionar una historia real evidentemente y una historia violenta el obviarla también estaría como fuera de lugar si queréis los vemos así todo rápido y luego y luego y luego podemos charlar podemos debatir que podemos utilizar como se podría generar como se podrían exportar estas didácticas o estas dinámicas de jugabilidad al Mindtest o incluso a otras plataformas o a otras herramientas el siguiente que este sí que he estado jugando el que os he puesto antes es de pago me parece que son 3, 4 o 5 euros así que no he podido jugar el 90% de los juegos que están en Games for a Change son gratuitos y además el 50-60% de los que están son juegos o sea están en flash o sea que se pueden jugar directamente en el navegador no hay ni que instalar y son juegos bastante cortos el siguiente este ya me ha gustado más porque ya sí que está orientado a peques y sí que tiene un desarrollo ético técnico muchísimo más interesante se llama Close World y es el mismo tipo de simulación es un juego de rol en el que hay que tomar decisiones éticas pero que tiene el objetivo de generar didácticas respecto al colectivo LGTB y respecto a la decisión y a la elección del sexo y a los problemas psicológicos y a los problemas sociales que puede generar el pues esa duda o sea las dudas respecto a tu propio sexo y las dudas respecto a cómo la sociedad entiende tu decisión en el momento en un momento de adolescencia o la juventud en el que tienes que hacerla público o que tienes que decidirlo y el juego en el juego nos ponemos el papel de una niña que tiene que decidir qué siente respecto a cuál es su sexualidad y tiene que decidirlo teniendo conversaciones con monstruos que simulan el papel de los adultos entonces evitando las figuras del adulto y transformándola en un monstruo en un objeto mitológico sí que creo que genera una didáctica que es también bastante interesante respecto a un tema que es potente ahí lo dejo pasar esto va a parecer como un va a parecer como 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 una review así de juego manía pero súper rápida en el index el otro día me decía Sose que una de las o sea hablábamos que también aparte de la exploración el main test era un juego bastante interesante desde el punto de vista de la didáctica medioambiental pero que la didáctica de fronteras y la didáctica de colonial dentro de los juegos también es algo bastante interesante entonces hay uno uno de los juegos que más me ha gustado de los que hay en Games for a Change de este solo he conseguido solo he hecho una captura porque la verdad es que he estado jugando y no he hecho ninguna pero os recomiendo que juguéis porque está en Flash se llama Games All Odds que además es un juego que ha tenido ahora varios premios dentro de de una plataforma de juego es que hace Naciones Unidas respecto a concienciación que además es un poco paradójico pero bueno y es un juego de rol de decisiones o sea de toma de decisiones y de enfrentarse a la realidad y a las realidades burocráticas en las que nos ponemos en papel siempre de una mujer y podemos ponernos en papel de una mujer que quiere emigrar a Europa desde el medio este o que quiere emigrar a Estados Unidos desde centro Sudamérica y es bastante brutal porque plantea distribuye los o sea distribuye el proceso migratorio en tres etapas primero la guerra y en el conflicto y en cómo vive la mujer la guerra y el conflicto en el país natal luego la llegada a la frontera y cómo vive psicológicamente o a qué o a qué barreras se tiene que enfrentar si quiere conseguir entrar en otro país y luego el tercer punto es una vez ha conseguido todos los requisitos para conseguir entrar en otro país cuáles son las barreras y cuáles son los problemas y los enfrentamientos a los que se tiene que enfrentar respecto al nuevo al nuevo mundo en el que está y respecto a cómo la ven los habitantes de ese nuevo mundo la verdad es que es bastante brutal porque no es un juego que acabe en ningún momento bien y de hecho el nivel de o sea el nivel de violencia que se genera sobre la personaje es brutal que creo que también desde el punto de vista de la didáctica es bastante o sea es bastante interesante porque me ha parecido bastante políticamente incorrecto dentro de todo el desarrollo de lo que supuestamente tiene que ser políticamente correcto hoy en día entonces pensaba que también el 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 mind test respecto a la exploración de un espacio en el mind test también se puede construir muros ¿no? el mind test dentro de del movimiento entre diferentes tipos de espacios sí que puede ser una herramienta bastante interesante para 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 simular también geopolítica y no solo investigación medioambiental pero aquí ya con el siguiente este ya me ha roto así el cerebro completamente este os recomiendo que juguéis porque es brutal y se llama autosim y es un juego que simula o sea nos ponemos en el papel de un niño o una niña autista en un parque y simula simula supuestamente como es todo el input sensorial de un de un niño o niña autista durante media hora en un espacio de juego didáctico completamente conocido e internacional ¿no? como sería bueno no sé esa no es la palabra pero bueno el parque entonces es brutal o sea el nivel de frustración simplemente el avanzar hacia el avanzar hacia hacia el columpio el intentar hablar con otro niño es bastante increíble entonces quizá también podíamos utilizar el mind test o sería interesante el el generar ejercicios en el que en el que la persona cuando empieza la persona o el peque que empiece a jugar que entre en main test se ponga en el papel de o sea ya no solo investigo explore sino que se ponga en el papel de de alguien que está sufriendo esos procesos de contaminación de forma real por ejemplo con las enfermedades o sea en el mind test podemos o sea podíamos desarrollar enfermedades cáncer se puede el cáncer las enfermedades pueden ser hereditarias puedes morir ¿no? lo que pasa que hay ya también entramos dentro de desarrollar ya didácticas en las que sí que hay competitividad o en las que sí que hay de alguna forma sí que se generan pequeños patrones relacionados con la violencia o con el dolor si no con la violencia sí con el sí con el dolor el siguiente es borders este es brutal este también este también es de pago pero bueno son dos euros y es un juego de Jaime Esther además esta gente está buscando desarrolladores son mexicanos y y han desarrollado un juego en el que nos ponemos en papel no sé cómo se llama de los guías que llevan a a a los migrantes tanto cruzando el desierto como cruzando el como cruzando el río Bravo y y el objetivo del juego es que pues nosotros cogemos un grupo de migrantes tenemos el tenemos agua como único recurso y tenemos que gestionar el agua que tenemos y el que y el sobrevivir a la a la deshidratación y al desierto el sobrevivir a las patrullas fronterizas y sobrevivir al y sobrevivir al al río y según vamos fallando porque el juego obligatoriamente genera o sea genera que fallemos o sea no es un juego en el que nada pueda salir bien según vamos fallando va comparando en directo cómo ha sido la estadística de nuestra jugabilidad con las estadísticas de muertes reales en función de las decisiones que hemos tomado nosotros en el juego para generar como una comparativa forense de datos real la verdad es que me ha parecido esa parte de la comparativa me ha parecido también una o sea una una herramienta bastante útil claro todo hay que decir que que en el caso de Mindtest nosotros lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta que ya está desarrollada y adaptar y también tenemos que adaptarnos nosotros a lo que haya dentro del desarrollo de esa herramienta ¿no? de casualidad y porque también es una herramienta muy basada en el espacio ambiental pues hemos encontrado o sea hay elementos contaminantes o sea podemos desarrollar gran parte de las didácticas y de los conceptos de los que estamos hablando aquí en las sesiones pero bueno el siguiente juego es Catchment Detox que este por ejemplo es bastante interesante y es un simulador de gestión perdón Sose no te oigo se te ha ido al micro ahora no mic ahora ¿me oyes ahora? ahora te oigo ¿sí? ¿escucháis? sí, sí vale es que sigo teniendo naranja ahí está vale no que decía que iba a decir que hay una serie el juego o sea la idea si ya en un futuro una vez desarrolladas unas dinámicas de juego internas con los recursos que permite hasta ahora hay una serie de contaminantes hay una serie de efectos de esos contaminantes que no están muy relacionados con lo que haría ese contaminante en la vida real pero eso es todo por una programación ¿no? o sea es utilizar precisamente los algoritmos de utilizar las estadísticas reales y aplicarlas al código cosa que nosotros no podemos hacer evidentemente pero sí que en un futuro si generamos unas dinámicas interesantes de juego pues nosotros tenemos así ya algo de contacto aunque solo sea por las redes sociales con tres o cuatro personas que desarrollan mods dentro de Mindtest y sería interesante pues buscar la manera de conseguir pues que se yo dinero para esos desarrolladores para que hicieran lo así la contaminación por la intoxicación por plomo los efectos del metano generado en vertederos en las poblaciones circundantes los que haya es decir hay cosas que están estudiadas y no habrá datos pero hay otras que sí y hay muchos ¿no? se podría utilizar esas pues esas estadísticas para tratar de implementarlas dentro del juego y que bueno está en un así como en una quinta en una quinta fase al menos en lo que a mí respecta esto me parece súper interesante de hacer y creo que generando las dinámicas de juego y haciendo que esto se utilice pues es algo bastante fácil pero que de momento no de momento es como muy muy burdo los tóxicos matan y hay alguno que mata más rápido que el otro bueno por eso por eso el cáncer claro por eso y ver dinámicas así didácticas a ver que se puede adaptar si la clave es que nos adapte si nosotros nos adaptamos a a la plataforma que ya está desarrollada es la pura definición de la flexibilidad no tenemos que desarrollar no tenemos que desarrollar nada este sigo con sigo con esto este súper interesante en este que era el catchment de TOX tienes que gestionar tienes que gestionar la gestión hídrica de una ciudad con unos recursos básicos es decir te dan una cantidad de población que necesita X agua y que genera X desechos al agua y te dan una financiación para que desarrolles infraestructuras alrededor del entorno hídrico y van generando pequeños challenges pequeños pequeños retos que al final que te van complicando y que van generando problemas para ver también para tomar percepción de la complejidad del desarrollo urbanístico esto está bien desde el punto de vista de la pasta del dinero y de ayudar a entender a los peques que al final la infraestructura necesita una gestión de unos recursos pero es también como esto es como un juego para mí que debe estar desarrollado como si lo desarrolla el canal Isabel II que al final es una empresa que gestiona unos recursos naturales la que desarrolla un videojuego para enseñar lo complicado que es gestionar esos residuos naturales o sea esos recursos naturales pero bueno es también bastante bastante interesante ahí se me se me ha ido una historia otro que es interesantísimo y que perdona Arturo dime esta que acabas de poner que es para el rollo hídrico y gestión del agua me parece bastante interesante también es un problema así bastante lo que pasa que le falta la parte de agua está todo está todo muy bien organizado es lo que decía que es muy interesante pero la parte de la contaminación es conceptual ¿sabes? solo está muy bien desarrollada la parte financiera pero cuando fallas en la contaminación no ves que haya un daño al medio ambiente que tú has creado ¿sabes? sino que es muy más tipo científico que tipo pues eso problemática no es su claro y ahí es donde y ahí es donde donde se abre un debate súper interesante Adri por ejemplo con la diferencia con este juego Darfur is Dying es un juego de simulación de supervivencia en Darfur y podemos elegir a todos estos personajes en función de edades y de sexos y lo que tenemos que hacer es intentar encontrar agua y sobrevivir intentar sobrevivir a todos los a todos los elementos que intentan aniquilarte cuando intentas conseguir agua en Darfur y el objetivo no es sobrevivir sino es cuantificar el tiempo en el que el tiempo que consigue sobrevivir entonces ahí hay dos tipos de didácticas que ya se diferencian una didáctica que podríamos decir más es que no sé cómo decirlo sin que suene mal ninguna de las dos mucho más protectora respecto a la repartición de roles en el videojuego pues vamos a evitar la competitividad por ejemplo vamos a evitar las emociones relacionadas con el dolor con el sufrimiento o juegos en comparación juegos como estos también orientados al mismo target de edad en los que los planteamientos sociales son mucho más potentes ya estamos hablando de se introduce la competitividad y además se introduce la competitividad sin posibilidad de ganar se introduce la competitividad ya fallida como desde el punto de vista de la concienciación también de cuál es la realidad de otras personas en otros espacios entonces ahí ahí está la primera base sobre la que podemos empezar a debatir cómo se podría utilizar el Mindtest o qué tipo de dinámica se podría generar en el simulador para conseguir para conseguir precisamente esa idea de la concienciación pero lo más realista posible ahí hay diferentes tipos de ideas que podemos que se están llevando a cabo oh socorro juegos y manuales forenses atentos a las carpetas luego el siguiente es el el democracy 3 que este se ve muy pequeñito chicos me vais a perdonar este a Christian le fliparía y es un juego de simulación estadística de 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 las de supuestas democracias no sé si tú lo conoces Adri en el que tenemos que ir tomando decisiones respecto a políticas respecto a inversiones o respecto a recortes y en función de las decisiones que nosotros vamos tomando vamos viendo en directo cómo esas decisiones van van generando o sea causa-efecto van generando efectos tanto en el estado de la economía como en el estado de la política en ese momento y nos vemos obligados a ir tomando otras decisiones nuevas o a ir improvisando y al final yo siempre y al final lo que vamos lo que va evaluando el juego es hacia qué hacia qué tipo de régimen es como un simulador de regímenes del futuro en función de las políticas que se van tomando y que se van desarrollando y esto mola mucho porque han abierto han abierto el software y desde el año pasado hay miles de mods que está subiendo la gente con políticas reales que se están tomando hoy en día en el mundo y y es bastante brutal o sea es un es como un predictor de dictaduras así increíble de hecho la teoría de Ciudadanos la podríamos aplicar la podríamos aplicar en el en el vídeo en el juego o sea si ponemos si articulamos un país por ejemplo como España articulamos las políticas que están definidas respecto a energía consumo de alcohol tabaco como estáis viendo por aquí medio ambiente crimen policía etcétera y de hecho España está desarrollado y o sea ya está desarrollada toda la política del 2017 y si si empezamos a jugar al final la predicción que tiene más posibilidades de gobierno son los nuevos neoconservadores o sea que al final es como el simulador de Ciudadanos había en uno de los mods que he visto antes que me partía el culo este es bastante interesante respecto a la percepción de la causa y el efecto y eso sí que creo que extrapolándolo de la política porque tampoco es algo ni menos para peques que nos interese y llevándolo a la parte de la contaminación causa-efecto sí que a partir de ahí se podría desarrollar también la arquitectura de alguna de alguna de 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 disforia que es un simulador de es un simulador es un juego de rol es bastante brutal porque es bastante simple o sea los gráficos son bastante cutres o sea es pixel arte así elevado a su máxima exponencia, pero es bastante interesante porque es un simulador de psicología sobre las emociones que siente una persona cuando se está tratando con los tratamientos genéticos, o sea, con los tratamientos hormonales, perdón, para los cambios de sexo. Y es un simulador emociones respecto a tratamientos médicos, que es también algo que es bastante pionero desde el punto de vista del juego de rol, ¿no? Aparte de la historia y desarrollar historia dentro de género y del cambio de género y del trans, es bastante interesante la parte en la que te sientes desorientado también y en el juego hay partes de la información que no puedes leer o hay partes del input al que no puedes acceder porque intentan simular partes de tu realidad a la que no podrías acceder porque mentalmente no estás en condición, o sea, porque tienes problemas cognitivos debido a la medicación que te están sometiendo para el cambio del sexo. Esto yo recomiendo que juguéis porque es bastante pionero, o sea, la persona que lo ha hecho ha venido del futuro para enseñarnos cómo generar didácticas psicológicas. Y otro que es bastante interesante, también desde el punto de vista de la psicología, es el Family of Heroes. Es bastante yankee, o sea, falta la bandera ondeando, pero es bastante interesante, no se puede negar. Y es un simulador de psicología en entornos familiares en los que hay alguna persona que tenga estrés postraumático. Está orientado a familias con veteranos de Irak, Afganistán y tú puedes hacer el papel de hombre o mujer y la idea es dialogar o enfrentarte a los diálogos del día a día en familias en las que hay una persona que tiene estrés postraumático e intentar tomar soluciones dentro de las conversaciones para intentar ayudar a esa persona o intentar solucionar los problemas de tensión. Y una cosa que mola mucho del juego es que tienes tiempo para responder, tienes 5, 6, 7 segundos, igual que si estuvieses en una discusión familiar real. Ahí también se genera, dentro de la idea de la simulación, también hay una parte interesante que es la presión, el desarrollar dinámicas dentro del Mindtest, por ejemplo, en el que no haya competitividad pero sí que haya presión respecto al tiempo o presión respecto a la seguridad si lo extrapolamos a la seguridad básica física que hay que tomar cuando estamos trabajando en entornos naturales que están contaminados. Protección respiratoria, protección de ojos, protección de manos, si manipulamos líquidos con agua contaminada, si estamos en contacto con agua contaminada, si como las instagramers de Monteneme nos bañamos en lagos con agua contaminada, etc. Dentro de las simulaciones hay otro que es bastante interesante también que es el Find Me, que es un juego de simulación de un caso real, o sea, digo lo del caso real, el caso de las niñas secuestradas por Boko Haram, pero que la idea también de desarrollar simulaciones de casos reales también puede hacer que dentro de las posibilidades del Mindtest también se genere una concienciación mayor y así también se puede evitar parte de la competitividad dentro de la dinámica. Si creamos una dinámica en la que luego las personas que han estado dentro de Mindtest pueden googlear el sitio o la historia para ver imágenes Chernóbil, pues para ver imágenes reales y para estudiar la historia real de ese espacio, también el impacto respecto a la concienciación puede ser mayor. Entonces en este juego nos ponemos en el papel de uno de los investigadores de la Interpol, de los investigadores de la Interpol que estaban ayudando al ejército de Nigeria a encontrar a las niñas secuestradas por Boko Haram y podemos tomar diferentes tipos de decisiones respecto a inversiones internacionales, respecto a qué hacer para conseguir pistas, para encontrar dónde están, vemos el coste que tienen, pues podemos financiar campañas de famosos, financiar búsqueda por satélite, financiar expertos de búsqueda de secuestros del FBI, etc. Y pase lo que pase nunca conseguimos rescatarlas también, que eso es una parte, la parte final del juego también es bastante interesante, porque si queremos utilizar un videojuego es precisamente para concienciar, aprovechando que los videojuegos son un medio de comunicación que entienden las personas a las que queremos dirigirnos, también tenemos que entender cómo utilizan ese medio de comunicación y cómo juegan cuando no están utilizando juegos de concienciación. Porque si queremos mantener la atención de peques de 12-13 años con el Mindtest, que se pasan cuatro horas al día jugando al Call of Duty, pues hay un problema real respecto a llamar su atención con la historia y con las dinámicas que propongamos. Entonces también lo cuento así, voy diciendo ideas para ver qué os parecen. Otro juego brutal, este mola muchísimo, es de pago, pero mola bastante, es el Gone Home. Y es un simulador de desapariciones. Es un juego de rol en el que supuestamente nosotros abandonamos, es un caso real además, en el que el desarrollo del juego ha participado el FBI reproduciendo y dando datos y pruebas y la estructura y el espacio real. Y la historia del juego es que desaparecemos, el personaje desaparece porque nos escapamos de casa y cuando decidimos volver nuestra familia ha desaparecido. Y entonces por un lado nos enfrentamos a la frustración de que no está nuestra familia y por otro lado tenemos que buscar pistas para ver qué ha pasado y buscando en esas pistas encontramos también las pistas que ha buscado nuestra familia respecto a nuestra desaparición. Es bastante duro también, como... Uy, os iban a perdonar que no... Es así, o sea, el nivel de desarrollo gráficos es bastante brutal. O sea, en este juego ya hay un nivel de I más D así potente. No sé la pasta que habrá, pero... Millonetis, Millonetis seguro. Uno interesantísimo también respecto a la simulación y para que no todo sea algo tan serio después de asesinatos, muertes en Darfur y búsqueda de agua en Somalia es el I am Abreat. Este me parece brutal. En el que precisamente utilizan el humor para desarrollar la idea de la exploración de los espacios en 3D. Y nos ponemos en el papel de una tostada de pan y tenemos que movernos utilizando física y desafiando las leyes de la física tirando de las cuatro esquinas de la tostada de pan para conseguir salir de casa antes de que la familia se levante y nos desayunen. Es bastante brutal. Todo dentro de... Pues así, con problemas de física bastante locos. Este es tontísimo, pero la parte del humor es brutal. Y yo creo que la parte del humor también y la parte de las dinámicas del humor... O sea, podemos tener más suerte llamando la atención en un taller para peques de exploración medioambiental utilizando el Mindtest. Si planteamos didácticas tontas tipo como este juego en las que dé juego a la risa que si planteamos... O sea, en las que se genere juego real lo que hablábamos el primer día. En las que no vayan ahí a utilizar una plataforma, una herramienta para hacer algo aburrido sino que vayan a donde estemos a jugar al Mindtest y en paralelo pues aprender ciertas cosas respecto a la idea de la contaminación. Este es brutal. O sea, este juego... Quienes lo hayan desarrollado también vienen del futuro, pero del futuro lejanísimos. Un futuro en el que ya estamos gobernados por ciudadanos. Este SOS es el ISEP que es brutal. Se está utilizando en Estados Unidos, en estados demócratas, por supuesto, para luchar contra el ISEP, la oficina central de deportaciones del gobierno. Y es un juego de rol en el que nos podemos poner al azar en... Podemos elegir los personajes, hombre, mujer, diferentes tipos de sexualidad, diferentes tipos de nacionalidades, todos migrantes en Estados Unidos con historias brutales y tenemos que intentar conseguir la nacionalidad. Es un juego de estos masivos que es brutal porque tú te generas tu personaje pero hay otros personajes reales con los que interactúas en directo y con los que puedes traficar, puedes conseguir permisos de residencia falsos, si no tienes dinero pues te ofrecen la posibilidad de traficar con drogas. Es como un GTA pero orientado a ofrecer una didáctica respecto a cómo funciona el ISEP y cómo funcionan las leyes en Estados Unidos respecto a las deportaciones. Es extremo porque es libre, dentro del desarrollo de la jugabilidad hay infinitas personas que están jugando a la vez y la ética y la jugabilidad de lo que decide hacer cada uno es libre. Entonces hay desde colectivos subcolectivos virtuales que ayudan a otras personas a conseguir la nacionalidad dentro del juego con la idea de desarrollar didácticas y de cruzar información legal real y también por lo visto pues hay peña que intenta que no lo consigas. Este es brutal. O sea, sobre este juego se podría hacer un trabajo de investigación bastante potente. Y respecto a Fronteras un clásico de los clásicos el Papers, Please que este también es súper interesante si no lo conocéis este sí que lo tengo yo os puedo dejar mi cuenta de Steam y con mi contraseña para que lo juguéis porque es bastante interesante y es un simulador de... Es que claro es el único simulador de oficiales de control de fronteras que hay en el mundo nos ponemos en el papel de un oficial de control de fronteras de una ex república ficticia soviética y lo que tenemos que hacer es analizar la información permisos de entrada pasaportes esa información que nos van dando además el diseño del juego es bastante guapo las personas que quieren cruzar la frontera y tenemos que cruzar esa información y darles la visa o denegársela todo ello recibiendo constantemente pues presión por parte del gobierno y la idea de que si cada pequeño capítulo pues nuestra mujer nuestra familia están enfermos necesitan comida necesitan medicamentos etcétera y nosotros solo podemos ganar dinero por cada persona que echamos por cada persona a la que le denegamos la entrada al país entonces es un juego que psicológica o sea juegas y al rato te genera un nivel de violencia así interior brutal es una o sea es una obra de arte del neurohacking desde el punto de vista de la concienciación de la idea de las fronteras de verdad no lo digo así como tontería está diseñado con este objetivo y además ha ganado o sea tiene un montón de premios de un montón de instituciones de didácticas relacionadas con el control de fronteras y la migración internacional bueno esto lo podemos obviar porque tampoco esto no tenía sentido respecto a las posibilidades por ejemplo de de la enfermedad dentro del mindtest hay otro juego que se llama el plague.inc que es un juego de simulación de pandemias y nosotros somos pues diferentes tipos de podemos ser diferentes tipos de enfermedades y lo que tenemos que hacer es evolucionar genéticamente para hacernos más fuertes y acabar con toda la población mundial y no deseo de compartir mi pantalla entonces la parte de oye porque este no se mueve aquí la parte de la enfermedad así vista con esto es bastante loca pero una de las cosas una de las herramientas más potentes desde el punto de vista de la concienciación medioambiental y que en nuestra experiencia por ejemplo en el vertedero Orihuela ha sido determinante y es una de las estrategias que se podría utilizar en Monteneme por ejemplo Adrián es el generar vínculos en directo o sea vínculos visuales respecto a el espacio contaminado y respecto al impacto en la salud que están teniendo las personas que habitan ese espacio y que piensan que ese espacio es inofensivo entonces la idea de desarrollar enfermedades y la idea de concienciar a través del miedo no es una idea que también me ilusione especialmente pero es algo real y es algo que también se podría plantear otra cosa de las que también podríamos plantear es que esas didácticas para peques se pueden puede haber distintos tipos de didácticas en función de distintos rangos de edades que es algo que también se podría desarrollar pero la parte de la enfermedad es bastante útil un simulador de enfermedades hay que estar majara para hacer esto otro que es increíble es el Prison Architect que es un juego de simulación de construcción de prisiones esto no sé si lo conocías pero pero es bastante increíble entonces bueno pues volvemos a lo mismo dentro de las didácticas pues hay violencia y se simula o sea es la simulación real de lo que ocurre una prisión real con situaciones bastante bastante perras la verdad o sea asesinatos violaciones etcétera etcétera bueno son dinámicas distintas pero pero que bueno también en función de las edades pues se puede evaluar porque es bastante interesante y venga que ya hemos acabado respecto a los simuladores sociopolíticos está el Riot también que es un simulador de disturbios esto es una paranoia bastante tocha y simula situaciones de enfrentamientos sociopolíticas contemporáneas reales los disturbios en Grecia los disturbios en Ucrania disturbios en España con el 15M disturbios en Egipto etcétera y nos podemos poner tanto en el papel de los manifestantes como en el papel de los antidisturbios para tomar decisiones respecto a la táctica y respecto al funcionamiento de las herramientas que hay para ejercer violencia por parte de los antidisturbios o para ejercer violencia o no ejercerla por parte de los manifestantes siempre desde los dos puntos de vista uno bastante interesante y bastante loco también es el Stanley Parable que es un juego de arquitectura en la que se desarrolla la arquitectura paradójica y eso también se puede desarrollar dentro del Mindtest es un videojuego en el que nos ponemos en el papel de un burócrata de una empresa X y tenemos que salir de la oficina tomando decisiones pero nunca podemos salir de la oficina y en función de las decisiones que vamos tomando el laberinto en el que podemos explorar va creciendo además se va modificando también tiene mods de usuarios entonces es bastante es un juego diseñado para crear frustración respecto a la exploración del espacio entonces la parte del laberinto también puede ser interesante dentro de las dinámicas desarrolladas dentro del Mindtest desde el punto de vista de la concienciación ambiental o sea que los peques que están jugando también hay que extrapolar el que ellos sean conscientes de que están jugando porque están en un entorno protegido pero que eso son situaciones reales de las que una vez se generan es muy difícil salir muchas veces de las que no se pueden solucionar los macrovertederos por ejemplo las macroinstalaciones de gestión de residuos una vez esos espacios están dañados no se puede hacer nada con esos espacios entonces pues bueno es bastante interesante y y y hasta aquí la parte de ejemplos y de posibilidades de didácticas locas con videojuegos didácticos que pensáis que habéis estado pensando si os ha ocurrido algo durante este rato ya me cayó vaya que éxito oja nosotros estamos trabajando en paralelo mientras que escuchamos no estábamos Joaquín y yo pues pensando que nos vamos a centrar un poco en la idea de los nodos si o sea al final lo que estamos viendo es que que el el tema de en este caso el maíz nos sirve como habéis dicho para hacer una simulación que pueda ser utilizada pero nos apetece trabajar sobre una realidad porque cómo vamos a hacer una simulación de algo que desconocemos necesitamos crear la experiencia para luego crear otra experiencia para alguien un niño lo que sea a partir de lo que hemos aprendido entonces hemos pensado que vamos a intentar hacerlo de la siguiente manera lo primero lo primero que queremos hacer es ver si conseguimos contar con un par de personas expertas en psicología y biología y para eso vamos a escribir a la Sociedad Científica de Alcadi que el otro día fue Joaquín pero todavía en el sábito que les escribamos o sea presencialmente pues no con que no si es una carta más formal y no se hace en casa y les vamos a proponer un taller un taller de hacer catas de hacer catas que vamos a hacer para todo el grupo para que vengan aquí un geólogo y una bióloga una bióloga lo que sea y nos enseñen a hacer catas y a realizar o sea igual construir el instrumental y luego hacemos el streaming y conseguimos este taller de hacer catas ver si existe la posibilidad en la casa oficial desde con los permisos y si no existe pues ya como ciudadanos pues cada uno que haga lo que pueda pero ya no sería tipo Iriki va a hacer una carta sino que Diana o Yochi cuando puedan o juntos pero no como Iriki vamos a hacer una carta luego con la experiencia que tengamos ya podemos pensar en una dinámica de juego en una simulación en algo que hacer con Maite entonces lo proponemos como en esas tres fases si conseguimos que nos hagan un taller para todos vosotros más público que venga a iriquilarse o sea en una tallera de catas y luego ya sistemátizar eso a partir de las dinámicas qué dinámica conviene más en este caso en Mindtest y eso a mí por lo menos me parece interesante el Mindtest como tenemos diferentes problemáticas pues hay diferentes simulaciones y los de Barcelona pueden jugar el juego de los de nuestros problemas es interesante también como una forma según estás diciendo eso se puede delimitar si delimitamos un espacio por ejemplo físico pequeño como en el espacio en el que Joaquín el otro día tomaste las fotografías pues se podría reproducir el giro del río en el que se genera en el que se genera la acumulación de sedimentos en la parte derecha y el puente como referente arquitectónico de la ciudad y de ese espacio o sea ese espacio ¿sabes? ese espacio físico se podría reproducir fácilmente es el giro un solo el giro del río a partir de a partir de ahí ya tenemos la dinámica más básica que es simplemente explorar el espacio previo previo a ir y dentro de dentro de la construcción lo que sí que se puede construir dentro del Mindtest para que sea visible es simular diferentes tipos de capas de sedimentos con colores para que la gente sea consciente de que lo que está viendo a simple vista no es lo que hay debajo y ahí trabajar la idea de la cata o sea ahí ya estamos también hablando de la idea de la cata y de la necesidad de la cata como trabajo manual de investigación para ver precisamente que hay o sea cuáles que diferentes tipos de materiales hay acumulados y son invisibles dentro de que son visibles a simple vista y avanzaremos por ahí también al grupo o sea porque al final todos estos grupos que estamos recibiendo nos vamos poniendo en práctica también vamos a ver articulando un proceso aquí para poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo ahí podría ser interesante Joaquín sabe cómo estaba antes antes de que el otro día hablaba de cómo que él recordaba cómo era de otra forma quizás estaría bien simular antes que la gente tuviera esa visión de cómo era antes a través del juego sí para eso también hay fotografías históricas cantidad no habría problemas de simular eso con datos basados en datos reales si no sería difícil sería fácil buscar fotografías antiguas muy fácil chicos mientras no mientras no o sea mientras se van avanzando estas propuestas que me parece espectacular la posibilidad de tener un taller con alguien que sepa sobre el catas me parece brutal les enseñaba antes aquí a los chicos que ayer compré unas tiras unas tiras de estas de papel de test de ph son chiquititas vienen en una cajita con los colorímetros y por esto trae 100 y cuestan 6 euros o menos que esto es interesante lo que hablábamos el otro día de para qué se usa la imagen para qué usas pues esto al final no te oímos Sose se te ha ido el audio Sose Sose no te oímos Sose no te oímos vosotros si me oís a mí ¿no? Sose se ha calentado Sose no te oímos no le hemos oído nada se está dando el discurso además está respondiendo a todas las preguntas filosóficas históricas quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos no te hemos oído nada Sose bueno lo que ahí habla bueno me imagino lo que estabas diciendo con las tiras de PH así a precio bastante bajo es una herramienta que sí que podemos empezar a utilizar en las investigaciones en las que hay ríos de por medio es algo muy sencillito igual que hay igual que hacemos el odor log como concepto ¿no? se puede hacer un PH log simplemente pues para tomar una muestra siempre en el mismo sitio y y y y hacer un archivo de la calidad del agua básica con la herramienta que sí que está contrastada y que sí que es fiable que es un medidor de PH y que indica y que es bastante importante otra de las herramientas que también no sé si lo tienes por ahí Sose lo mismo con suerte que lo puedes enseñar que podemos utilizar es el termómetro de agua termómetro o sea la temperatura del agua PH son dos indicadores básicos de la calidad hídrica y que puede y que siempre y que y que y que no son los correctos en zonas en las que hay procesos de contaminación tochos o sea que que ahí vamos dentro de dentro de las dentro de dentro de dentro volviendo a las dinámicas de 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 los juegos que otras que habéis pensado que se os ocurre como podríamos extrapolar muchas de las cosas que hemos visto al Mindtest o a otros juegos Jaime Cristian Madri ¿Escuchas? Sí Sí Yo por mi parte he escuchado todos los juegos de hecho al mismo tiempo que estás hablando del capitalismo ¿sabes? y tal y cual he arruinado mi país ya en 10 minutos o sea que ya te digo aprobando todo tipo de leyes buenas se ha aumentado los delitos no sé por qué pero bueno a ver lo que yo creo yo creo yo tuvimos una asignatura en una universidad que se llamaba hipermedia y trataba sobre un concepto que tú trabajaras nosotros lo hicimos sobre y creamos lo que se llama un proyecto de transmedia que no es un proyecto media hipermedia digo que no es un proyecto transmedia que es diferente entonces creamos un conjunto de cosas diferentes entre ellas un videojuego tal y cual que todo versado en torno a la estructura que era la cosa escolar yo me imaginaba me mezclo me imagino me imagino una mezcla ¿vale? con Game Strongs es una plataforma para crear videojuegos también está esto otro que tú también aquí pueden haber videojuegos creados pero yo me imagino videojuegos en los cuales existen lo que se estudia en la teoría en todo videojuego existe un reto y todo videojuego tiene una recompensa sea competitivo o colaborativo ¿vale? porque estamos hablando de los juegos competitivos por un lado y los juegos colaborativos o coparticipativos por otro lado esa es una de las formas de tal luego está en la gamificación de cómo atraer y tal pero una buena forma que yo podía ver cuando estabais hablando que un videojuego interesante puede ser imagínate que tú te creas una especie de plano donde es la zona geográfica donde tú vives en Barcelona ¿no? ¿entiendes? y ya tienes pues aquí la fábrica de tal aquí el coche de edificios tú te creas eso que no es difícil y te puedes crear en base a la normativa el presupuesto que hay a la año para esa ciudad ¿vale? y tú por ejemplo es decir una combinación de videojuegos es decir igual que el de capitalismo ¿entiendes? pues puedes crear ese otro incluso puedes crear una aplicación de lo que se llama realidad aumentada ¿entiendes? donde tú a través de tu pantalla eso no es complicado tampoco de crear pero a través tú vas caminando y pues con el móvil ¿entiendes? pues vas viendo lo que hay detrás es decir es como la pantalla pero en realidad aumentada tú estás viendo por ejemplo a través de colegios que ya hayan trabajado estudios de olores estudios de contaminación ¿entiendes? estudios acústicos entonces tú puedes ver las zonas ¿entiendes? bien sean por colores o por lo que sea ¿entiendes? como formas de humo donde la acústica de olores de tal de cual en el tiempo donde tú vas estando solo es implementar una base de datos de datos reales y meterlos ahí y tú en realidad aumentada por donde tú estás paseando en el parque etcétera etcétera estás observando o puedes ver si a tu izquierda puede haber una fábrica de no sé qué de no sé cuánto o la misión que tiene funcional de forma interactiva no es videojuego es una realidad aumentada donde tú interactúas también y encima puedes enviar datos ¿entiendes? etcétera interactuar de alguna forma en una plataforma esas son fórmulas que pueden existir la de creación de un videojuego es compleja porque tienes que introducir mucha base de datos entre comillas o hacer un juego competitivo pero es un juego para mi forma de ver tiene que ser coparticipativo y bueno lo dejo hasta el parque a ver el siguiente vale yo creo que ya he visto un poco cómo va el minetest y ahí lo que yo os propondría por ejemplo es hacer un o sea al final tienes que obtener recursos ¿no? entonces hay unas ciertas grutas bueno el juego iría por limitar la entrada a esas grutas y entonces que el el jugador tuviera que colaborar con los dueños de esas entradas por ejemplo o tuvieran que cooperar para explotar esa mina o tuvieran que o fuera un esclavo o no sé hacer como que forzar distintos regímenes de explotar y que ellos decidieran o que ellos experimentaran distintos pues una mina cooperativa donde es un régimen esclavista no sé eso es un ideón mi respeto creo que creo que una cosa importante es que seleccionemos diferentes didácticas por edades creo que también es responsable y sobre todo sobre todo útil eh mira ahí están las peques que nuestras jugadoras del futuro vamos hombre lo suyo estaréis de acuerdo que lo suyo sería explicarle esto eh a un grupo de peques y que sean ellos los que opinen ¿no? respecto a a las a las didácticas que al final somos adultos todos adultos hablando sobre qué es lo que les cómo les haríamos jugar quizá habría molaría escucharles a ellos qué les gustaría jugar o sea qué les gustaría jugar o cómo les gustaría jugar pues eso es un ideón Adri o sea ya es introducir la economía dentro de dentro del Mindtest claro es que otra cosa que se me ocurrió en el Mindtest no hay el no está el factor pero el factor hacer como unas poblaciones dinero dinero o sea que al extraerlo obtuvieras pues un bueno un dinero o algún recurso que le exigieras cada cierto tiempo entonces tiene que tener ese recurso si no palman entonces ellos tienen que organizarse para obtener ese recurso y al mismo tiempo viven ahí entonces se puede llegar al punto en que ellos consideren que no es lo más importante obtener ese dinero sino tener un entorno sano donde vivir eso podría ser una sino organizarse y matar al patrón y hacerse con el control de recursos le podemos llamar octubre el diecio control control que estamos hay que volver a los peques más peques cortito hay dos modos de juego está el modo de juego creativo en el que tú tienes todos los recursos puedes volar puedes andar rápido puedes hacer un montón de cosas y está el modo no creativo en el que supervivencia y en el servidor se puede establecer el tipo de recursos con el que nacen los jugadores y en esto ya entra toda la parte que no es precisamente de obtener recursos sino que es de crafting de mezclar recursos combinarlos y obtener otros pero sí que se puede o sea sí que hay una suerte de recursos necesarios para obtener ciertas cosas cuando tienes los recursos limitados y si necesitas oro oro no es el mejor ejemplo si necesitas una aleación vas a necesitar los dos componentes para hacer un cable pero queremos que los jóvenes jueguen o que a mí me parece interesante también que hagan un juego o sea igual proponer también es interesante como que la no sé que hacemos algo en San Marro por ejemplo que les enseñemos lo que ha hecho un poco Artur ahora que les enseñamos adaptado un poco menos más loco más sencillo o sea a mí me parece interesante que ellos hagan el juego también en el sentido de que decimos mira si es esta herramienta que es el Mindtest ¿no? y hay problemas en el mundo a ver si podéis hacer un juego eso me parece como también súper interesante que va existe la trama me ha ocurrido escuchándose hablar es la tercera variable de ser nosotros y la posibilidad de centrar la posibilidad de centrar en nosotros le hemos llamado al juego Muddy Waters como en el grupo musical es como aguas cenagosas o algo así me decía yo entonces no sé decirles mirad hemos estado desde ¿cómo se llama? desde abril hasta mayo haciendo unas catas analizando ¿no? y hemos encontrado este problema y nos hemos encontrado estas posibilidades hemos ido por aquí y hemos ido por allí ¿no? ¿cómo lo haríais vosotros en juego? o sea es ponerles un poco los recursos decirles cómo funciona el Mindtest y que inventen juegos de solucionar los problemas ¿no? te parece también como curioso o sea aquí hicimos una hace dos años un proyecto que es bueno Donos Quintrón un encuentro de videojuegos ¿no? y hubo unas unas niños que eran un videojuego en torno a los problemas que tenían una no sé si era en Palestina para ir a recoger agua ¿no? entonces se iban a recoger agua y de repente les caía una bomba morían otras niñas intentaban ir a recoger agua entonces todos los problemas se tenían que ir que arreglar estrategias para sortear todo entonces bueno no sé que igual a veces es ponerles la temática y que ellos si ya saben el juego también ¿no? si no lo sé y que presenten sus problemas y sus soluciones las soluciones que dan los niños que no van a ser las nuestras pero igual les decimos mira hacemos este problema ¿cómo lo solucionaría? ¿qué dinámicas? pero para eso hay que tener muy claras las dinámicas igual contar con gente que sepa de estas cosas bueno igual no sé dinámicas de juego yo desde luego llegaría a algo muy sencillo tampoco le puedo dedicar mucho tiempo a crear un juego entonces es como está guay que haya alguien acompañando ahí se iba porque a los niños les encanta hacer juegos o sea Jaime ¿tú qué piensas desde que eres el más joven de todos? ¿qué piensas hasta dónde podemos llevar la idea de la jugabilidad en el Mindtest? no se oí no te oí no te oímos ¿aló? ¿a mí? tenía el este pues como tiene muchos mods y cosas por el estilo a lo mejor y si se puede bastante modificable para lo que se quiera hacer este yo creo que sería más como de encontrar como las las maneras para utilizarlo ¿me escucháis? sí yo por ejemplo claro pienso que en relación a la intervención que puedan tener las usuarias infantas creo que sí que hay que acotar un poco ¿no? que es algo así como un ejemplo que es muy factible de hacer en el juego ¿no? tanto el enseñar una balsa de liciviados es decir tenemos los residuos tóxicos por así decirlo ya o sea los elementos que nos harían falta son un espacio en el que se llena de líquido tóxico ¿vale? y una balsa de liciviados que te por por ley o por seguridad pues un tipo de construcción con una serie de 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 capas de impermeabilización para que esto no vierta los acuíferos esto es como muy sencillo y a lo mejor no tiene mucho creativo ¿no? solo es enseñar un proceso que es mira esto está así y cómo lo construimos pero sí que lo tiene es decir vale tenemos esta balsa aquí ¿qué haríamos ahora? ¿qué haríais vosotros? pues podemos hacer por un lado el hecho de los problemas por ejemplo luego estaría una cosa más como decir o sea totalmente abierta que sería plantear o sea plantearles cuáles son los problemas que ellos ven porque una balsa de liciviados directamente a lo mejor no saben ni lo que es ni les interesa no es un problema real para una persona de 10 años es lo que quiero decir ¿no? y sí que hay capacidad como para que plante para que desborden estos planteamientos que hacemos nosotros que son probablemente muy limitados a lo a lo que ya conocemos por nuestro trabajo audiovisual investigación y a nuestro ojo de pero veo como dos campos ¿no? el campo ese de que ellos den soluciones a problemas reales que es el que como Chernobyl porque yo el otro día lo decía es decir si en el momento en el que de menores pequeñitos en Chernobyl pues a ver qué pasa y si vienen con una solución real que a lo mejor la solución es la única que se puede hacer hoy en día o la única que se hace que es la de cubrir esto de hormigón ¿no? que esas esos chavales ya para ellos la relación va a ser directa planta reactor nuclear hormigón por encima es lo único que hay que hacer con eso ¿no? que es lo que pensamos quienes estamos en contra de la energía nuclear ¿no? pues la energía nuclear no construir ninguna más y las que hay hormigón neutralización y hormigón por encima ¿no? pero claro esto es una visión muy muy predeterminada de nuestra de nuestro ojo me voy a cortar así que lo dejo no battery seguís seguís bueno sí yo por eso por eso el plantear así esa batería de didáctica y de diferentes tipos de jugabilidades ¿no? para para tener recursos para la conversación para ver qué es lo que puede ser más interesante también es verdad que lo había dicho ahí que sería muy importante hacer una sesión conversación con nuestro target objetivo y ver qué piensan qué es lo que piensan respecto a esto que estamos hablando porque nosotros al final es un grupo de adultos hablando sobre lo que les interesa a los niños ¿sabes? lo mismo les interesa lo mismo no lo mismo lo que diseñamos nosotros no les interesa porque ellos tienen otros intereses sí relacionados con lo mismo y ellos controlan del juego lo mismo mucho más que nosotros que eso no es una posibilidad es una realidad entonces molaría ver cómo podemos organizar eso di Cristian no yo solamente era puntualizar dos cosas en ese sentido yo tengo dos hijos y aparte tengo un montón de amigos pequeñitos y cosas de estas lo voy a externalizar un poco en este sentido pero más bastante pero por otro lado yo ya trabajé un poco en algunas cosas con críos y tal y veo bastante también introducir en lo que es cuando hablamos de target de críos cuando hablamos de términos de activos y todo ese tipo de cosas y ecosostenibilidad y tal y cual introducir el factor creativo dinámico pero no del videojuego sino del juego es crear un juego una cosa que yo vería muy importante es crear yo creé un juego en una asignatura de igualdad que no lo llegué a de hecho me lo tengo patentado para mí ¿sabes? es un juego muy bonito y son juegos que es un juego que se puede reproducir en ese tipo de términos se llama la hormiga solar pero bueno me refiero a que que es más fácil para mi forma de entender ¿no? llegar a entrar a construir un juego o incluso construir un juguete es decir entrar en términos con juguetes con residuos se puede trabajar con formas trabajar en un juego en el cual trabajes con los ¿entiendes? la dinámica de lo que trabajamos así pero con elementos caídos de cosas así ellos creo que conectarán mucho mejor incluso imagínate que imagínate que es un cuentacuentos con residuos ¿no? de lo que yo me he traído y con estas piezas vamos a construir es decir por eso lo que yo llamo de hipermedia hablo en construir diferentes formas de abarcar una problemática y son empoderadoras no 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 son la crítica esta visceral que solemos transmitir ¿entiendes? sino que sobre todo de cara a los niños de cara a los niños llegan mejor a nosotros sin que nosotros les enseñemos nada ¿entiendes? llegan mejor a nosotros cuando les damos alas para que ellos puedan no con las herramientas que nosotros les damos sino con yo creo que es con las positividades que les damos porque si ya los yo en el videojuego me gusta pero me me agota a veces cuando trato con niños me gusta mucho más utilizar las manos y la acción encima crear una pieza imagínate que sería precioso ir a un taller y a un colegio crearte una historia allí ¿entiendes? y hacer y crear eso lo veo más aparte de videojuego o gamificaciones estas así pero veo muy en adultos ya es diferente hay que ser de otra forma hay que metérselo por los dos oídos por los dos ojos y por donde haga falta pero de los críos creo que nos sorprenderían si les dejamos en ese espacio en ese punto de vista nosotros aquí o sea el tema como yo lo veo por etapas tenemos la parte que inquieta a las personas que vienen a Eiriki que es el hacer ¿no? pues quieren hacer quieren hacer algo que les interese ya sea aire lodos contaminación de la incineradora luego el tema de socializar y ahí veo el tema de los niños y de los maítes ¿no? entonces si por ejemplo hacemos un proyecto pequeño como estamos separados pues pueden haber muchas formas de aplicar las cosas nosotros por ejemplo si cogemos el de los lodos es una excusa al final ¿no? de poder de hacer algo cogemos el de los lodos lo hacemos ¿no? tenemos dos meses en julio en Summer Lab ¿no? dos meses o tres para hacer este proyecto en paralelo a las sesiones del grupo contándonos y vamos aprendiendo después imaginaros que en la sesión de o en el encuentro de Summer Lab ¿no? queremos hacer este encuentro con jóvenes ¿no? o sea nosotros en Eric Labs hay una movida que se llama robótica educativa ¿no? que pasiona a todos los padres y madres y nosotros evitamos ¿no? entonces como les o sea nosotros hablamos de tecnología ¿no? y todos los padres madres que vienen aquí con sus hijos les puedo hacer robótica todo lo que te dé la gana ¿no? o sea ellos ellos muchas veces haz lo que quieras o sea lo importante es que aprendas ¿no? entonces a veces se me enrollo como las personas pero lo que quiero decir es que hacer un encuentro de creación de videojuegos en el Summer Lab ¿no? que puede ser una historieta es decir nosotros hacemos un llamamiento vale el grupo abierto de investigación ambiental cuatro días por la tarde va a hacer un encuentro de creación de videojuegos con una que es el Mindy ¿no? Mindy perdón vale cuando vengan los chavales les explico mira tenemos esta herramienta que funciona y los temas serían interesantes que fueran los temas que hemos cogido nosotros los lodos Orihuela como era Monteneme no sé qué les decimos les escribimos de forma sencilla tipo algo sencillito problemas y responsabilidades y que lo que sea como puedan lo pensamos hagan juego cada uno ¿no? o sea tenemos cuatro o cinco días eso lo podemos articular y sería súper interesante el relato que los niños cuentan de nuestras experiencias contrastarlas con la experiencia que hemos tenido de esa manera para mí o sea tiene sentido es decir yo entiendo que es un grupo de o sea no sé en este grupo de investigación ciudadana a mí me apetece ser una persona activa ¿no? y y hacer un videojuego de mi falta de experiencia ahora mismo me resulta complicado entonces sí me gustaría por ejemplo contrastar la experiencia tal vez que he tenido con la experiencia o la visión de de esa forma socializo mi problema con el niño con los niños socializo el tema de los blogos con los niños les hago partícipes de un problema y tal vez me den una solución pero claro piensa piensa en el dentro del diálogo Diana que nosotros no es que vayamos a construir el videojuego sino vamos a construir didácticas o historias utilizando la herramienta que ya está hecha que es más fácil todavía o sea es súper sencillo ¿sabes? ellos lo que tenemos que hacer y hoy ya se nos va un poco de tiempo sobre todo porque tú te tienes que ir ya ¿no? sí lo que queríamos hacer era meternos todos en el servidor simplemente pues para que entréis o el sábado lo podemos hacer si queréis hacemos una quedada para que entréis y para que veáis cómo se interactúa de forma básica con el Mindtest y así tengáis también la noción básica de 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 que podemos empezar a proponer y a diseñar dentro de estas didácticas pero a mí me parece lo que has dicho se me está poniendo el pelo de punta o sea me parece brutal que lo planteemos así para hacerlo en verano es brutal y es y es posible al 100% o sea la infraestructura está lo único que hay que trabajar es lo que estamos haciendo ahora en en eso en cómo diseñar en paralelo la la el vínculo con el problema real con los lodos con la contaminación y cómo ese problema real lo que estaba diciendo también Cristian tiene una repercusión en la salud para que ellos vean que el interés no es sólo por la ecología sino que el interés es por su propia seguridad y por su propia vida que no es una tontería y y luego y luego eso el articular el ver como ellos es lo que os decía antes estoy seguro de que ellos son los que van a encontrar la solución a cualquier problema que nosotros planteemos de hecho si no lo encuentran ellos mal van porque son los que se les queda el marrón o sea que como metáfora es estupendo la herramienta tienen que hacerse responsables del problema es que las 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 historias las las historias o sea el vertero cuadrían con el tema Monteneme vosotros con lo de Orihuela o y así pues que los que si conseguimos desarrollar didácticas o sea lo que sea con los niños no va a ser algo ajeno al proceso del grupo sino que es una forma de socializar lo que el grupo ha hecho durante estos meses entonces sería un o sea si conseguimos eso sería un único motivo pero para nosotros por ejemplo a nosotros lo que nos falta porque veo que vosotros estéis como más avanzados hacer esa experiencia o sea hacer como algo el sábado nos vemos a la hora que queráis y hacemos unos agujeros vamos los vamos a taparlos ponemos unas tuberías bombeamos agua yo el el sábado que me meto mucho soy voluntaria en el cole de mi hija para hacernos movidas pero el miércoles que viene lo hacemos ya está empezamos y listo quedamos el sábado preparamos adelantamos cosas y y al miércoles que viene empezamos ya lo que hacemos es vernos o sea nos vemos en en Mindtest ¿qué es un análisis DAFO? Cristian dice Cristian que se podría crear un análisis DAFO en el taller y así se pondrían en contexto lo que me refiero es que son a ver son debilidades y fortalezas oportunidades entonces lo que yo cuando los críos para ponerlos en contexto porque ellos dirían bueno los residuos se solucionan metiéndolos en el sitio donde corresponde etcétera entonces se les pone en contexto y para ponerlos en contexto se les pone se les explican las debilidades y fortalezas oportunidades y amenazas que hay en el entorno ¿entiendes? por el cual hay políticas o hay cosas o hay ¿entiendes? ciertas cosas o sobrepoblaciones etcétera y para que tengan ese contexto ver qué soluciones pueden dar ellos pero es ofrecerles como como haces en una empresa haces ofreces el análisis DAFO ¿entiendes? y ahí ves las fortalezas de la empresa cuáles son las debilidades para fortalecerlas ¿entiendes? cuáles son las oportunidades los sitios donde puedes meter mejor nicho de mercado etcétera entonces en un taller con críos eso es eso es interno se hace simplemente explicar ¿entiendes? el contexto si no los residuos a ver porque hay un vertedero de residuos y porque tal y cual hay una ley que prohíbe sí lo hay ¿por qué se tira? pues porque ocurren cosas que hacen que tal porque a lo mejor hay que pagar un dinero cuando tú retires residuos y no lo pagas ahí te lo quedas pero no lo tiras y vas a sitios y no lo tiras etcétera entonces ver qué posibilidades se pueden dar en el juego ¿entiendes? en el videojuego o por ejemplo imagínate pues hay que crear un apartado de leyes de normas ¿para qué? ¿entiendes? y ese apartado de normas repercute en otra cosa a lo mejor y que ellos vayan entendiéndolo porque con decir residuo por residuo fuera no llegarían creo que lo harían de forma deslocalizada yo creo que hay que localizarlo ¿entiendes? meterles en el contexto de localización y de situación pero tampoco a nivel de los mayores es a nivel pequeño Los juegos como un poco en la línea de los juegos al final es un espacio que el mismo espacio puede servir para muchas distintas dinámicas y que dependiendo de la que se montar pues es una u otra pero es como siempre va a haber un como se llama en el rol el master la persona que vamos a jugar al señor de los anillos pero el contexto en este caso es este ¿no? Sí Pues eso qué sé yo Es eso mismo Es como el señor de los anillos donde hay una serie de situaciones casi como lo que yo estudiaba estudiaba lo que leía de pequeño era los cuentos estos de ¿cómo se llamaba esto? Elige tu propia aventura ¿vale? Los de Elige tu propia aventura yo claro tengo 44 años a lo mejor soy más jóvenes pero eran los típicos cuentos que tú tú elegías la opción A la opción B entonces si vas a una página tal de qué entonces esa dinámica así fluida entonces tú si les explicas en el les pones en contexto si la situación A te puede llevar a la B tal entonces ellos ya ya entienden un poco ya entienden un poco ya mejor entienden esa oreola que no es tan fácil que es un poco más complejo entiendes como grupillos entre ellos entiendes de soluciones de conflictos entiendes que puedan darse es decir hay que enseñarles que es un conflicto hay que enseñarles eso porque así lo entenderán muy bien un conflicto es cuando dos cosas al mismo tiempo no pueden darse ya está ¿entiendes? de forma simultánea no pueden producirse entonces claro dices no de forma simultánea no puede producirse esto y esto entonces como resolución de una serie de conflictos que haga y el proceso del juego sea resolver esos conflictos yo creo que esa es la dinámica del juego que tiene que ser la recompensa por decir así el reto es resolver conflictos y la recompensa es ¿entiendes? ese problema resuelto pero para que para que se convierta en algo que no es competitivo sino encima corporativo ¿entiendes? que puede funcionar a varios niveles ¿entiendes? y yo creo que puede ser así y además funciona lo que llaman la interacción ¿no? la comunicación bueno todos los términos estos de la estructura de la comunicación y de lo que es del juego ¿no? de la recompensa sobre todo según vas resolucionando conflictos pues va evolucionando el problema y tienes uno menos etcétera hasta que consigues como en el juego una especie de juego de monopoli ¿no? cuando consigues una sociedad estable ¿no? donde haya un poco el capitalismo este ¿entiendes? que yo ahora mismo estoy ahí pecado voy muy bien de rollos sociales pero tengo a los capitalistas en contra y a los otros en contra y todo es la leche ese huevo es muy bueno pues yo creo que el de residuos tiene que llevar un poco a eso de que tampoco es tan fácil y lo sabemos entonces ver que hasta dónde puedes llegar también ¿entiendes? creo que se me ocurre uno en plan que hay un incendio por ejemplo y tienes que ir a por agua ¿no? a una cierta distancia entonces en el tiempo que tú vas a por agua no da tiempo apagar se crean dos fuegos o tres entonces el secreto está en que los chavales tienen que cooperar y tienen que pasarse el agua unos a otros o algo así el secreto está en la masa es decir enseñarles que cooperando claro el hecho de cooperar que les ayuda a resolver el problema hay cosas de psicología del rollo de que tienes una persona que se va a morir pero si la salvas hay tres que no sé cuánto lo de los raíles ¿no? lo de cosas de esos tipos no a ver yo no digo por tanto manipularlo simplemente crear ciertos tipos de situaciones en las que tengan que cooperar sí o sí que si no no resuelven en las que tienen que cooperar sí o sí es como ocurrió con el tamagotchi el éxito del tamagotchi en su día fue que era un ser al cual tienes que mantener y cuidarlo cada poco tiempo tanto la caquita la comida como tal como cual si no cada poco iba menos y se iba el tamagotchi era manteca pura tío es que no es la leche ni tamagotchi es que no es la leche ni tamagotchi que buena que buena oye caballeros esto está petándose ya el go to meeting así me está dando un aviso aquí de ping tenemos el ping rojo o sea que si queréis desconectamos aquí hombre este sábado podríamos hacerlo este sábado podríamos tener un rato no sé cuándo os viene mejor mañana o tarde y los que estéis tarde mejor para vosotros para Jaime para para Jaime y si este yo creo que igual como esto ahora estaría bien para mí claro pues el sábado perfecto sobre el tipo 6-7 podemos quedar un rato para probar el server a ver si nosotros hemos hecho pruebas y funciona solo hay que descargarlo y entrar es súper fácil para para vernos ver cuántos podemos estar y eso y ver lo básico así que lo organizo o sea lo organizamos ordenamos un correo y y el sábado a las 6 GMT más 1 nos vemos en el mundo Mindtest eso va a ser loco eso va a ser loco preparados traes la máscara traes la máscara NVQ virtual pues nada chicos un besito nos vemos el sábado va déjame muy bien tal beguito te ayudo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver